Hola y bienvenidos un día más al Pixel 4K tras un fin de semana intenso, al menos en Madrid, donde se ha celebrado la nueva edición de GamerG, aunque también ha habido torneos tan importantes como el CEO de Street Fighter V que ha revelado detalles muy jugosos del título de lucha. Pero no me lío más y empezamos. Como os comentaba, este fin de semana tuvo lugar el CEO, un torneo del Capcom ProTour donde los mejores jugadores de Street Fighter V se vieron las caras, una intensa jornada donde no faltaron sorpresas como la participación de las estrellas de la WWE, Xavier Butz y Kenny Omega, que compitieron ante la atónita mirada de los asistentes y caras harto conocidas como Daigo Umehara, Momochi y Filtration o Sonic Fox, aunque finalmente la victoria se alzase a favor de Tokido, que no quedó del todo satisfecho tras el último kumite. Sin embargo, los fans de Street Fighter también estaban pendientes de otro aspecto, el hecho de que Capcom anunciaría algo relacionado con el juego de lucha en el evento. Y así fue. Para sorpresa de todos, la compañía anunció que el DLC que traería consigo a Ibuki y el modo historia con cinemáticas se retrasaría finalmente hasta julio, pero también incluiría a Balrog. Sí, el boxeador llegará al título de lucha este mismo viernes y muchos jugadores ya han adelantado que les encantan sus movimientos, aunque no han quedado del todo convencidos con su diseño. Sea como sea, Balrog se ha mostrado en un nuevo escenario, Las Vegas, y en el mismo tráiler han aparecido Yuri y Urien a modo de adelanto, por lo que los jugadores, como os podéis imaginar, están ansiosos con lo que está por venir. No será fácil, sin embargo, para Capcom ganarse la confianza de los jugadores tras su comportamiento durante los últimos meses, donde la compañía no ha tenido muy en cuenta el feedback de los usuarios y además se ha enfrentado a varios retrasos como el de Ibuki, cuyo lanzamiento estaba previsto para el mes de mayo. En este sentido, Capcom ha prometido ser más comunicativa con los jugadores que se han topado con muchos problemas los últimos meses en el online debido al lag, la conectividad o los rage quits. Asimismo, la base de jugadores se ha reducido hasta tal punto que muchos usuarios no encuentran partida y el juego apenas se streamea en Twitch. Es más, el propio Daigo Umehara aseguraba hace una semana que no sabía si el título seguiría jugándose el próximo año. El futuro de Street Fighter V es incierto, por lo que tendremos que ver cómo evoluciona los siguientes meses. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta Balrog? ¿Creéis que Street Fighter V conseguirá levantar cabeza? Vamos con Resident Evil 7, que al parecer no será una historia de fantasmas, tal y como hemos deducido muchos tras ver y jugar la demo del pasado E3. Según ha explicado el director del juego, Koshi Nakanishi, muchos jugadores han llevado la impresión de que han convertido Resident Evil en algo sobrenatural y oculto, pero que en realidad no es así y que todo cobrará sentido al final. En la misma línea reconoce que la situación es frustrante, pero que esta es la mejor manera de que los jugadores disfruten al máximo del juego cuando se lance. Asimismo, esperan mostrar más detalles en los próximos meses, por lo que veremos qué dirección va tomando, ya que la propia Capcom ha reconocido que esta demo no estaría incluida en la versión final y que muy probablemente también incluiría a un protagonista nuevo. ¿Recordáis Zenderal, aquel mod de Skyrim que pretendía crear un juego prácticamente nuevo? Pues ya está casi terminado e incluye nuevos mapas, edificios y personajes. Es más, el estudio tras la modificación asegura que se lanzará entre el 1 y el 3 de julio, aunque llegará primero en alemán, ya que la desarrolladora también es alemana. Aun con todo, prometen tener la traducción al inglés lista en un par de semanas. Una gran noticia para el mod que comenzó a crearse allá por 2013 y, aunque no cambia la historia de Skyrim, sí que introduce sus mecánicas de juego y habilidades, por lo que podría hablarse de un título casi nuevo y además gratuito. Lo cierto es que los mods siempre han sido el reclamo principal de Skyrim, pues aportan muchísima variedad a un RPG que ya de por sí es bastante extenso y que además recibirá una remasterización el próximo mes de octubre. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os animo a dejar vuestros comentarios, preguntas o sugerencias tanto a través de Zona Foro como de YouTube y por favor no olvidéis darle a like y a subscribe para que este programa y nuestro canal sigan creciendo. Muchas gracias, un saludo y hasta mañana. ¡Gracias!